¡Suscríbete al canal! 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 Primera, la ulti, el de para Cae, le conecta así el encierro y ahora sí Y ahora sí, perro Bueno, viene el Chou por atrás, eh, cuidadiño, le clava la segunda Lo esquiva, excelente, ¿tiene el ulti? Chou, creo que sí Creo que Chou tiene el ulti Muchos me dijeron, chicos Bueno, no muchos, hubo un comentario que me dijo Prey, fíjate que arriba donde está el personaje El icono del personaje aparece Cuando está en verde y tiene el ulti, no, no, brother No es así, si no, fíjense, si no aparece El icono verde, eso solamente pasa Cuando estás viendo una repetición desde tu cámara No cuando estás viendo a alguien en vivo Ay, el Akai Casi, eh, la, 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 la pensó bien El Akai, eh, la pensó bien No estuvo mal lo que quiso hacer, en su mente era épico En su mente era épico Pero bueno, lamentablemente No ha salido, brother En la mente del Akai La jugada estaba totalmente planeada Bueno, Rogelio por la derechinha, ok, le conecta a la ruby Que tiene, se come el daño de Vale, excelente Eh, está lleno De guardas, Selena, es que tienen toda La jugula suya llena de wards El Kling muy retrasado O sea, no retrasado de, bueno, bueno, se explique Retrasado, me refiero a que se encontraba atrás Ok, mete la segundinha, se come el stun El pana Kling, viene el ruby que va a meter el ulti Le mete el ulti, lo agarra al ciclope Se va para el lobby, excelente, buen daño, buen daño Enrocamiento de parte del Akai Le conecta el stun, guarda la vida de Akai Píganle a la torre, a la torre, a la torre Y lo mandaron a la lobby, a la Akai Pobre Akai, brother Pobre Akai, brother No se llega a matarla, no, no, no Es que ahí, a ver, sinceramente Si el Kling hubiera tenido dos DQ Le metía un básico mejorado a la torre Era solamente tocar el botón de la torre Y le salvaba la vida de Akai Era cuestión de humanismo, ¿no? Pensar en tu tanque Que tanto se sacrifica era pensar en tu tanque Bueno, le metió la primera a Beatrix Se come, no se come el de arriba y de parte Le propadeo, excelente La busca con el ulti, activa la edge Y le mete la primera Ay, 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 la vida, la vida, perro Por un pelagudo coreano Ojo, ojo, ojo el daño Ojo el daño, ojo el daño a Selena Casi lo manda a dormir a Beatrix Eh, 11-0-2 de score Ni tan mal, eh Ni tan mal 17-bis la partida Yo diría que la partida esta Hubiera sido más complicada Incluso por el Kling que tenían Incluso pensé que se les iba a complicar más Mirá, le deja el cambiante de hierro al Vale Es que, ¿cómo puede ser que un top global Le deje las cosas a un men Que creo, supongo que será un random para él La verdad es que a veces me sorprende O sea, no sé si los top globales por ahí Es como que O son buena gente y saben que juegan bien O qué Pero no lo sé, Rick Eh, Selena escapando El Vale, encima el Vale Es un héroe muy rápido Por la pasiva y todo Es muy, muy rápido Extremadamente Uy, se come daño Ay, el Kling ¿Dónde te metiste? Chinchulín, salí de ahí Le clavan daño Lo mandan pa'l lobby Lo terminan borrando Brother, le caché lo en 55 Vergazos en un segundo al Kling, eh No, no, entiendo que el men esté jugando mal Pero tampoco va a meterle 55 ulti Un tiro al fuego Todo, brother Es que le metieron todo Están arrancando el Lord Eh, la Kai Subiendo La Ruby soñando AK-47 Y el Lord en 3 2, 1 Terminado Ese Lord está para el equipo Le conectan Lo reinician Lo reinician Ok, la Ruby recibe daño Buena kill de parte de Ciclope Enrocamiento 10 de 10 Legendario Doble kill El que sigue, perro Bueno, la van a buscar al Roger, eh El Roger escapó Al estilo Usain Bolt Y lo va a buscar Le mete la primera Excelente Derribo aéreo Y ahora sí Y ahora sí Y el que sigue El Chauciño Recibe daño Lo que pega, brother Es una locura Es una locura Eh, la partida No, no, no Tiene contexto Para un 14-03 de un Ciclope Y claramente Si este men hubiese ido jungla Creo que Estaría con un 20-22-0, eh Porque está pegando Una carriada de Dios O sea El Clint El Clint Creo que Creo que Mobile Legends Debería haber otro tipo de De MVP para los junglas Porque el jungla No solamente tiene que jugar de jungla Sino O sea Justamente eso Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno El daño Bueno, el combo, perro No solamente debe jugar de jungla Sino que también debe cumplir el objetivo Y le clava el barbadeo Doble kill de parte de Vale Excelente Y de 10 El stun que le termina conectando Al señor acá Y viene el showzinho Y quiere la kill del show, eh Quiere la kill del show Quiere la kill pero no creo que la consiga Bueno, ahora sí El Clint Brother, ese Clint Es literalmente Menos 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 5 al cuadrado, eh Menos 5 al cuadrado, chicos Menos 5 al cuadrado 25, eh Porque menos por menos es más Bien, eh 14-05 de score Se armó Bueno, la vida es completamente De penetración mágica La vida es completa Bueno, Rogelio Salida ahí Salida ahí, maravilla Le mete daño a Rubi Rubi para el lobby Excelente Y de 10 Va a buscarla la ulti De la señorita Beatrix Ok Se retrasan acá El lore ese no más No creo que me permita Ganarla con el lore Bueno, barbadea el show Le mete daño con la segunda Buen daño El vale que le conozca el torrado Lo termina doleteando Venga, el clip para Vale Buen combo de Vale y Cíclope La verdad que sirven muchísimo Claro Es que si se dan cuenta La partida la están jugando Sí en el Hugna Es literalmente los dos magos El tanque Yuzonka porta Selena, Selena, Selena Selena, Selena, Selena Selena Para el lobby, para el lobby, para el lobby Para el lobby El daño que tiene Ni dejó que la ulti de Vale explote El daño que tiene Ni dejó que la ulti de Vale explote Bueno, mete la recortada Beatrix Que está tratando de evitar la derrota El Clint Por favor Observen lo que hace Clint Es que de verdad La ulti de Rubi Le conecta con Barrabadeo Bueno, Yuzon con derribo aéreo Y los dejó a los tres parados Si hubiese un Tigrealay O una Guinevere Era el combo mágico Viene Clint ahora Después de 5.000 años Mete la primera La segunda Clava la kill Se la roba No, legendario Para el señor Ultra Lo va a buscar La Beatrix Que recibe daño La ulti del señor Rogelio Termina muriendo Yuzon se lleva la kill Deleteado El vale que se lleva la kill Del show GG boy GG boy Creo que Beatrix Ahí come la primera Y se va para el lobby Y se va para el lobby Y se va para el lobby Si o no No tiene ulti Por 3 segundos Es que creo que Al nexo Bueno, Yuzon baquea Cree que va a ganar la partida Parece que si Ya va a meter la segunda Clint que le pega al nexo GG boy Y ese PC Ando en PC Para el mejor Ciclope del mundo Con la nueva skin Straudo Del evento Halloween 13.5 de score 16.08 Clint 1.4.10 Merece el bronce Merece el bronce Pero a grosso modo GG Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse En la fucking bitch Lo que prey Juega a 3 Una partida a 3 Arrach Chau Chau